Tributo a Elvis Presley 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 Hola Santiago Hola, ¿cómo estás? Bien, a mí me gustó Lo que siento que pasa que te falta a ti, lo que yo veo desde acá, creerte mucho más el cuento Ya estás vestido, estás con Elvis y ahora a morir Eres un hombre muy guapo, eres un hombre muy guapo, entonces como siento que, porque en algunas partes sí seducías, pero a nada, como que mirabas para allá y decías que mire para acá, como lo que tiene Elvis sobre todo que es un seductor, además de la cosa claro, como corporal y todo, y tú uno te ve entrando así en los primeros movimientos y te vas a dejar loca, entonces con vida eso, ¿cachai? como, y eso pasa por creerse el cuento, asumir mal, Hay personas que tú que eres actor, lo puedes hacer como, listo, soy Elvis y nadie me lo discute y aquí el que pase por delante cae muerto de nada, de seducción, entonces eso me faltó a mí, como, porque había cosas y todo, pero me faltó de adentro tuyo como decir, soy el mejor, soy Elvis, ¿cachai? como, convidar a eso, pero si trabajamos eso yo creo que está muy entretenido, más que siempre ver a Elvis como entreta, no le gusta, así que yo le daría, pero le pondría mucho más power. Bacán, gracias. La patilla genial, maravillosa, bueno, vamos a ver que opina Beto Cuevas. ¿Cómo estás Santiago? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, felicidades por este intento, hacer, tratar de imitar a Elvis siempre es un poco complejo, porque Elvis era único, yo particularmente me considero un fan de Elvis, de hecho soy cantante gracias a Elvis, porque mi papá me ponía los discos de Elvis desde niño y yo escuchaba y me gustaba ver a Elvis y lo imitaba, tengo historia con Elvis y Sandro de Argentina, que eran artistas que me gustaban, que Sandro era como un Elvis. Exacto, el Elvis, el Elvis de Valentina Encina. Correcto. Y yo en tu Elvis sentí que primero estabas pensando mucho en todo lo mecánico de los movimientos y no te sentí fluyendo, o sea, no te la creí tanto como a tu Miguel Bosé, que me pareció magistral. Sentí que el color de la voz no estaba realmente ahí, se acercaba por momentos pero no estaba y aparte que Elvis cantaba, él creció en un ambiente de blues, en un barrio negro, donde incluso los blues cantaban de una manera no pronunciando tan bien, entonces tiene como una cosa elástica y eléctrica en la voz que yo sentía que de repente te fallaba un poco el ritmo de la canción, el suaga que le dicen en inglés, sentía que no estaba ahí. Pero me parece que fue un buen intento, me hubiese gustado verte con zapatos de terciopelo azul para cantar esta canción, pero de todas maneras el look está bueno. Un Elvis un poco más flaco, quizás parecido al Elvis de cuando recién empezó su carrera, porque después agarró como más cuerpo. Este es un Elvis fit. Claro, es un Elvis super fit, pero da lo mismo eso, finalmente es lo que tú hagas, lo que nos hace a nosotros vivir la experiencia de Elvis Presley en este caso. Así que felicidades por todo. Muchas gracias. Muy bien, lookado, fantástico. A trabajar entonces la pelvis. La pelvis, la pasión, para dejar nuevamente la pata en este escenario, ¿te parece? Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias.